¿Y cómo era? ¿Pasaste necesidades en el principio? Sí. ¿Sí? No, porque la gente ve a los presentadores o a gente en cámara y se piensa que todos viven en mansiones, pero no es así, en especial los primeros trabajos. Sí, llegué a la casa de una amiga que me dio cuarto, estuve tres semanas ahí, me renté un espacio pequeñito que era el que podía pagar y sí, era... Muchas veces, es horrible decirlo, pero muchas veces ibas en la mañana que te tenías que ir a los castings y todo esto, entonces pasabas por algún supermercado y te tomabas un yogur y no lo pagabas, y te ibas. Entonces, yo creo que mucha gente en ese momento lo habrá hecho, espero, para no sentirme tan culpable. Si no le están dandomos ideas a la gente que vaya a los supermercados. Y si no, ahí va un tip, chicos. Ahora hay muchas cámaras, tengan cuidado nada más. Pero entonces sí, haces cosas que en ese momento no la ves tan mal y hoy la verdad que trataré de inculcarle a mis hijas que no lo hagan, pero son cosas que te van formando también, ¿no? Y sí, pasabas muchas necesidades. No tenía dinero para el fin de mes, tuve la suerte de enganchar una campaña en México, que fue una campaña que se hizo durante dos meses, me dejó muchísimo dinero esa campaña, pero también ya tenía la conciencia de que venía dura la mano y me iba a llevar mucho tiempo quizás hacerme de un capital. Entonces, mi primer trabajo gané 10.600 dólares. Mi primer trabajo, que fueron 33 desfiles. Y de esa época. Y de esa época, era una fortuna. Yo llegué con 360 dólares y mi primer trabajo que me dé 10.600, yo decía, soy rico, soy rico en este momento. Pero tomé la decisión de seguir viviendo con mi presupuesto y guardar todo ese dinero. Y me volví así, me volví un tipo que juntaba mucho el dinero, mucho, 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 porque sabía que en el momento que me llegué la primera oportunidad como actor iba a pasar tres veces más hambre todavía. Pero el hambre tan temida nunca se presentó y pronto se había transformado en uno de los modelos mejor pagados de México. A partir de ahí, la carrera de Juan Soler despegó. Primero fue bajo un mismo rostro en 1995. Al año siguiente, tuvo un papel destacado en Acapulco, Cuerpo y Alma. Y hacia fines de ese mismo año, consiguió su primer protagónico junto a Daniela Castro en Cañaveral de Pasiones. Fue durante esta época que conoció a Magdalena Maki-Mogilewski, una joven actriz argentina que se convertiría en su pareja. Entre ellos, hubo de todo, excepto amor a primera vista. Una de las cosas que siempre a la gente le llama más la atención de ti, además del trabajo, por supuesto, es el hecho de haber podido formar pareja con una actriz, que sea una pareja muy dura de Damiro para allá porque está Camaki. Dice que no se maquilló, por eso está en cámara. Está linda. Entonces, tengo entendido que ella no te soportaba o tú no la soportabas. Ambos. Fue lo contrario de amor a primera vista. Tal cual. No, sí, me remitía a muchas cosas. Yo decía, que es engreída, es pedante. No voy a decir porque yo no hago discriminaciones, pero era una porteña. No, pero... Entonces, este... Era... No me caía bien, pero simplemente por su actitud, por cómo caminaba, cómo te saludaba... Lo que pasa es que los galanes de novela están acostumbrados a que todas las mujeres... ¡Gracias! Claro, sí. Gracias, dice Maci. Gracias, no es la creída. Claro, o sea, los galanes de novela, si no le dicen todos los días qué guapo que eres... Nadie la quiere. Hola, mi rey chulo, precioso. ¿Cómo estás, mi alma? Perdón, perdón, un segundo. ¿No tienes micrófono? Por favor. Por favor. Pues no lo he hecho en esta casa.